Con el tema, sistemas de información geográfica y tableros de datos COVID-19. Nos acompañan en esta ocasión la doctora María Elena Álvarez Bullarroses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La maestra Karime González Zuccoloto, bióloga y especialista en geomática. El maestro Pablo López Ramírez, investigador del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo, y responsable de DataLav. También nos acompaña el doctor Óscar Sánchez Ciordia, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, T de Yucatán. Invitamos a la doctora María Elena Álvarez Bullarroses, directora general del CONACYT, a darnos un mensaje de bienvenida. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este tercer webinario de COVID-19, del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia que ha integrado el CONACYT para, de la mano de la Secretaría de Salud, acercar las capacidades científicas, tecnológicas, de colegas mexicanas y mexicanos en este reto tan fuerte que hemos tenido y que seguimos teniendo, que es enfrentar esta pandemia de esta enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. En este tercer webinario del PRONAI COVID-19, tenemos el gran gusto de contar con tres excelentes colegas. Nos van a hablar ella, la doctora maestra Karine González Zuccoloto y el doctor Óscar Sánchez Ciordia, así como el doctor Pablo López Ramírez, al frente de este grupo. Nos van a hablar acerca de sistemas de información geográfica y tableros de datos COVID-19. Quisiera yo introducir para ustedes, con unas breves semblanzas, quiénes son los colegas que nos acompañan el día de hoy. El doctor Óscar Sánchez Ciordia es actualmente coordinador de la sede Yucatán del Centro Geo y del Laboratorio Nacional de Geointeligencia con sede en Yucatán. Este centro geo es uno de los centros públicos de investigación que se coordinan desde el CONACYT. Él es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Mérida, maestro en ciencias computacionales por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico y doctor cum laude en Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos por la Universidad Rey Juan Carlos en España. Cuenta con un diplomado en aplicación de nuevas tecnologías digitales en robótica y más de 40 publicaciones científicas. Es investigador titular en este centro geo donde desarrolla proyectos sobre reconocimiento de patrones tales como extracción, selección, fusión y clasificación de la información. También acerca de análisis de datos subjetivos, minería de datos, ingeniería del conocimiento y sistemas expertos, así como procesamiento digital de imágenes en 2D y 3D, tres dimensiones. Verificación facial también en dos dimensiones y tres dimensiones y percepción automática y reconstrucción de imágenes aleatorias. Doctor Oscar Sánchez Ciordia, muchísimas gracias por el excelente trabajo que ha estado usted realizando en favor de nuestro país en coordinación con CONACYT y con la Secretaría de Salud. También tenemos el gran gusto de contar en esta ocasión y de haber contado con el esfuerzo de la maestra Karine González Zucoloto. Ella es bióloga por la Universidad Veracruzana con especialidad en geomática y maestra en ciencias de información geoespacial, también por el Centro Geo. Se desempeñó como técnico en sistemas de información geográfica en el Instituto de Geofísica de la UNAM en las áreas de hidrogeología y vulcanología, donde colaboró en el desarrollo de sistemas de monitoreo de aguas subterráneas, así como en la elaboración de mapas de peligros para los volcanes Popocatépetl y Seboruco de Nayarit. Colaboró como analista de datos en la infraestructura de datos espaciales e impartió el laboratorio en el curso de sistemas de información geográfica impartido en la maestría en ciencias de información geoespacial en Centro Geo. Muchísimas gracias, maestra Karine González, por todo el esfuerzo que ha de manera generosa usted puesto en este trabajo colectivo coordinado en favor del país también ante esta pandemia de COVID-19. Y tenemos el gusto y el privilegio de contar también con el doctor Pablo López Ramírez. Él es licenciado en Física por la UNAM y maestro en Geomática por el Centro Geo. Me da gusto ver esta interdisciplinaridad en este grupo y en todos los grupos que han estado acompañando este esfuerzo de CONACYT. Se ha desempeñado como docente de las materias de análisis espacial, sistemas de información geográfica y geoinformática a nivel de posgrado. Su trabajo como investigador está ligado al desarrollo de vínculos entre la investigación tradicional en geografía humana, especialmente desde la perspectiva de análisis espacial y la ciencia de datos, que ha sido fundamental para todos los trabajos que se han estado haciendo en torno a esta pandemia de COVID-19. Ha formado parte de diversos equipos interdisciplinarios del Centro Geo, principalmente en el diseño y elaboración de prototipos tecnológicos para diferentes proyectos de vinculación. Tengo también al doctor Pablo López Ramírez en una serie de temas relacionados con investigación, como son la construcción de bases de información geospacial y modelos de agregación para la generación de inventarios de emisiones de contaminantes, el desarrollo de herramientas sociotecnológicas para la construcción de catálogos institucionales de información geospacial y el descubrimiento de conocimiento geográfico en grandes cúmulos de datos, entre muchos otros. Pero sí quise resaltar toda esta diversidad de aplicaciones en las cuales el trabajo del doctor Pablo López Ramírez ha sido fundamental y quisiera compartirles que durante todo el trabajo coordinado por CONACYT en torno a la pandemia de COVID-19, el trabajo del doctor Pablo López Ramírez y sus colaboradores ha impactado prácticamente en todos los demás grupos de trabajo. Sin esta contribución que han hecho ellos, mucho del trabajo que se ha realizado en la parte de modelación matemática y en otras áreas de los esfuerzos científicos en torno a la COVID-19 no hubieran sido posibles. Actualmente, el doctor Pablo López Ramírez es investigador asociado B en el Centro Geo del Conacyt, donde también se desempeña como coordinador de la maestría en ciencias de información geoespacial y como responsable del Data Lab del Laboratorio Nacional de Conacyt de Geointeligencia. Bueno, como ven, las capacidades de estos colegas y de la maestra que hoy nos acompañan son realmente sobresalientes y esto es lo que ha sustentado la eficacia y la eficiencia con la cual el CONACYT ha podido coordinarse con la Secretaría de Salud para dar un sustento científico a las acciones que ha venido desarrollando el gobierno frente a esta pandemia que sigue siendo un reto no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Muchísimas gracias de corazón. Los dejo a ustedes con estos colegas tan destacados. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su mensaje. Y bueno, entramos en materia. Escuchamos primero al doctor Óscar Sánchez Ciordia, quien es coordinador del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo, Centro Público de Investigación del CONACYT en la sede de Yucatán. Doctora, adelante. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Estamos de verdad muy contentos de pertenecer y apoyar a este grupo de atención frente al COVID-19. Como ya se mencionó, en el webinar de hoy estaremos viendo el tema de sistemas de información geográfica y el tablero de datos COVID-19. Vamos a ver primero este tablero de datos oficial del coronavirus. Seguiremos con un explorador de vulnerabilidad social y terminaremos con un análisis de conglomerados, que es un gran ejemplo de los análisis que se pueden hacer con los datos abiertos disponibles. La idea del tablero de datos COVID-19 parte precisamente de la oportunidad que brinda el contar con los datos abiertos que publica diariamente la Dirección General de Epidemiología desde su página web, que se puede encontrar en www.go.mx-salud. En esta página no solamente podemos encontrar los datos más recientes que se publican todos los días alrededor de las 7 de la noche, también tenemos acceso a las bases de datos históricas, que son los datos como se han ido publicando día a día desde el 12 de abril, y algunos anuarios de morbilidad que permiten hacer estudios y análisis mucho más profundos sobre el avance que ha tenido la pandemia en nuestro país. Los datos que utilizamos se publican diariamente en un archivo CSV que contiene la información en texto separado por comas. Es un formato estándar que puede ser usado prácticamente en cualquier software de análisis o incluso en editores de hojas de cálculo como Excel o como Google Docs. La base de datos no viene sola, viene acompañada siempre de un diccionario que contiene dos archivos en formato XLS. El primero contiene los descriptores detallados de cada una de las 35 variables que componen la base de datos, lo que permite entender muy fácilmente la estructura de cada uno de los registros que la componen. El segundo archivo del diccionario contiene los catálogos de cada una de las variables, es decir, el significado de cada uno de los valores que contiene la base de datos. Por ejemplo, para la variable sexo nos indica que el valor 1 se refiere a una mujer, el valor 2 se refiere a un hombre. Para el caso de tipo paciente, que también es una variable muy importante, un valor 1 nos indica que es un paciente ambulatorio, es decir, que se está recuperando en casa y un valor 2 indica que es un paciente hospitalizado. En otro ejemplo, la variable resultado, que también es fundamental, indica 1, por ejemplo, si se trata de un caso positivo confirmado por una prueba de laboratorio, 2, si se trata de un caso negativo o 3, si se trata de un caso sospechoso, ya que el resultado de laboratorio aún se encuentra pendiente. Entonces, la base de datos, pues contiene en su primera línea el nombre de cada una de las 35 variables que la componen y a partir de ahí cada línea trata de un paciente o un caso específico que es descrito por estas 35 variables. Aunque las variables son muy diversas, estas 35 variables que describen cada caso, pues las podemos agrupar de acuerdo a su utilidad en el análisis de la información. Por ejemplo, las primeras cuatro variables permiten dar seguimiento a un paciente a lo largo de todas las bases de datos históricas que están disponibles en la página de la Dirección General de Epidemiología. Se trata de la fecha de actualización, que es cuando se publicó esta base de datos, un ID único que permite dar seguimiento a ese caso a lo largo de todas las bases de datos y dos variables de origen y sector que nos permiten saber quién está reportando este caso. Tenemos otro grupo de variables que describen el espacio, por ejemplo, que son la entidad de la unidad médica que está reportando el caso, la entidad de nacimiento, la entidad y el municipio de residencia del paciente, su nacionalidad, su país de nacionalidad y el país de origen. Tenemos otro grupo de variables, por ejemplo, que describen el tiempo, donde tenemos la fecha de ingreso, que es la fecha de ingreso hospitalario, que es cuando entra al sistema de salud, la fecha de inicio de síntomas, que es cuando el paciente reporta en qué momento empezó a sentir los síntomas y la fecha de defunción en caso de los pacientes que ya fallecieron. Otro grupo de variables nos da el estado del paciente frente al COVID-19. El tipo de paciente, ya lo vimos, nos dice si es hospitalizado o ambulatorio. Podemos saber si está intubado o no, si presentó neumonía y requirió el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. El resultado, que también ya lo vimos, y otro caso nos indica si estuvo directamente en contacto con otro caso que había sido detectado como positivo a COVID-19. Otro conjunto de variables nos permiten conocer más sobre el paciente sin vulnerar su privacidad. Tenemos el sexo, tenemos la edad, tenemos una variable que nos indica si habla una lengua indígena o no, si es migrante o no. Y finalmente, un conjunto de variables que nos permiten saber la historia clínica de cada caso. En el caso de las mujeres, si hay presente o no presente un embarazo y una serie de comorbilidades que nos permite también poder hacer análisis sobre las comorbilidades y cómo están afectando los casos en gravedad del COVID-19. Aquí, entonces, la idea principal del tablero de datos era poder mostrar la mayor cantidad de información de una forma intuitiva y amigable. Entonces, se seleccionaron las variables que fueran de mayor interés, permitiendo una navegación limpia y sin grandes cantidades de información que pudieran abrumar o distraer a los visitantes. Por ejemplo, en este caso particular, nosotros estamos mostrando siempre la información más reciente publicada por la Dirección General de Epidemiología. Entonces, no tenemos por qué darle seguimiento al paciente a lo largo de las distintas bases de datos, por lo menos en la información que estamos mostrando. Entonces, esa parte de seguimiento simplemente se descartó en la presentación del DASH. Para la parte del espacio, se decidió considerar la única variable que nos permitía tener información en dos niveles, que fue el lugar de residencia del paciente, porque aquí podemos tener la información tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Entonces, esta es la que se presenta en el DASH siempre, la entidad y el municipio de residencia del paciente. En cuestión del tiempo, aquí solamente tomamos la fecha de ingreso, que es la fecha a partir de la cual era un caso observable por la Secretaría de Salud o por las autoridades de salud y la fecha de función que nos permite saber exactamente el momento de fallecimiento de cada uno de los pacientes que lamentablemente han perdido la vida. En la parte de estado de COVID-19, únicamente se consideró el tipo de paciente, si es hospitalizado o ambulatorio, como ya vimos, y el resultado que nos permite distinguir entre positivos, negativos y sospechosos. Para la parte de población, solamente tomamos el sexo o la edad, que nos permite sacar estas estadísticas de sociodemográficos de los pacientes que estamos presentando en el DASH. Y para la historia clínica, solamente nos quedamos con las comorbilidades. Quitamos embarazo y solamente presentamos las cuatro comorbilidades principales, como vamos a ver ahorita, que lleguemos a la presentación en vivo del DASH. Y esta precisamente es la información que se presenta actualmente en el DASH que tenemos en línea. Este DASH, DASH, esta versión, es en realidad la segunda versión de la plataforma. Tuvimos una primera versión hasta antes, me parece que del 12 de mayo, que fue cuando inauguramos la segunda, que presentaba una menor cantidad de información y que además era un poco menos intuitiva para navegar. Incluso hubo una primera versión que simplemente era un mapa interactivo. Aún está disponible en la plataforma. Ahorita también lo vamos a ver. Pero era una primera versión que simplemente mostraba el seguimiento de los casos a nivel nacional y por estado cuando se le daba clic a algún estado. Pero el sistema estuvo evolucionando a lo que es hoy en día con un gran grupo de trabajo que se formó por Paola Villarreal, Yosune Chamizo, Pablo López y un servidor, donde hemos ido mejorando todas las visualizaciones y todos los aspectos de navegación para poder llegar a la versión que tenemos actualmente. La información de este proyecto y de todos los proyectos que se están desarrollando desde Conacyt para hacer frente al COVID-19 se pueden revisar en la página web oficial de coronavirus.conacyt.mx. Ahí está toda la información tanto de los colaboradores como de las personas que son responsables de los proyectos y los vínculos para poder acceder a todos los sistemas que vamos a ver en el webinar de hoy. Entonces quisiera pasar a la presentación en vivo donde vamos a poder ver muchas de las características que tiene este Dash. El Dash cuenta ya con más de 10 millones de visitas. Es muy visitado. Tenemos obviamente una hora pico siempre después de las 7 de la noche que es donde la gente suele consultar más la información porque es la hora más o menos a la que se está actualizando entre 7 y 7 días de la noche es cuando estamos actualizando los datos. Aquí lo primero que podemos ver es un resumen de los casos confirmados, negativos, sospechosos y defunciones a nivel nacional. La vista principal cuando iniciamos es a nivel nacional. Se le puede dar click a cada una de las tarjetas por ejemplo a los negativos y nos presenta solamente la información de los negativos o de los sospechosos o de las defunciones. Todo el tablero cambia de color de acuerdo a los casos específicos que nosotros estemos visualizando. Por ejemplo en el caso de funciones todas las gráficas se ponen en tonalidades de negro que nos indica que lo que estamos viendo son las defunciones. Después tenemos dos fichas que también resultan muy importantes que son los casos recuperados y los casos activos que aquí son estimados y para estimarlos utilizamos la metodología que indica la Secretaría de Salud. Para conocer la metodología del lado izquierdo en el menú nota metodológica tenemos toda la metodología que se utiliza tanto para estimar los casos activos como los casos recuperados y todas las otras consideraciones de las variables que estamos utilizando que vimos en la presentación. Entonces toda la información para poder replicar las gráficas, las estimaciones se pueden revisar en esta nota metodológica que siempre está disponible en el menú izquierdo. Bien, después de este resumen de casos tenemos un poco de datos sociodemográficos, el porcentaje de mujeres y hombres, el porcentaje de hospitalizados y ambulatorios. En este caso que estamos viendo las defunciones a nivel nacional pues vemos lo que es bien sabido, que en caso de fallecimientos los hombres tienen mayor porcentaje, la mayoría son hospitalizados y cuáles son las cuatro comorbilidades principales que están afectando al grupo de defunciones en el caso del COVID-19. Después tenemos esta vista de mapa que no nada más nos permite ver a nivel nacional sino que podemos darle clic a cualquiera de los estados e irnos a nivel municipal y es por esto que estamos utilizando la variable de residencia, lugar de residencia de los pacientes para poder llegar a nivel municipal. En este caso le di clic por ejemplo al estado de Yucatán, me está mostrando ahora solo la información de Yucatán, pero yo incluso puedo ir más allá, irme a un municipio como Mérida y entonces ver solo la información de este municipio y lo mismo lo puedo hacer por defunciones, lo puedo hacer para los casos sospechosos, lo puedo hacer para los casos negativos o para los casos confirmados. La primera gráfica que tenemos del lado derecho nos muestra la gráfica de casos acumulados y los casos diarios que presentan dividido por hombres y por mujeres. Es una gráfica interactiva de una librería muy bien conocida de JavaScript que nos permite de forma interactiva estar visualizando los datos de distintas formas, por ejemplo podemos ver toda la información de toda la curva, es decir desde el primer caso registrado en la entidad o en el municipio que estemos viendo hasta el último. Podemos ver solamente los casos de mujeres, quitándolos de hombres, podemos quitar la curva de casos acumulados y el sistema también nos permite cerrar la gráfica para darle paso a las gráficas que están más abajo. Siempre por defecto las dos gráficas que se muestran abajo son histogramas de rangos de edad que nos permite ver por rangos de edad la diferencia del lado izquierdo entre hombres y mujeres. En este caso estamos viendo los casos confirmados y los casos del lado derecho hospitalizados y ambulatorios también de los casos confirmados, siempre por rango de edad. Si alguien quisiera en lugar de estar viendo la gráfica de casos confirmados por seguimiento un histograma al lado del mapa puede cerrar esta gráfica y automáticamente la siguiente gráfica se pasa a la posición que estaba tomando la curva. Entonces si nosotros tenemos otro tipo de visualizaciones, la inicial como les decía siempre es la del mapa a nivel nacional de confirmados pero tenemos otro tipo de visualizaciones, por ejemplo podemos ver el mapa por radios que nos permite estar comparando el número de casos que tiene cada uno de los estados. Si yo le doy clic a un estado específico, por ejemplo me voy a Baja California, automáticamente me pasa el mapa de colores y me lleva al nivel municipal para poder también estar revisando por municipios. Podemos regresar a nivel nacional en cualquier momento con este botón y finalmente tenemos una tabla de rank en las opciones de vista que nos muestra ya las entidades pero con una información adicional que es la población, que es la proyección de CONAPO a 2020, el número de casos dependiendo de lo que tengamos seleccionado, en este caso estoy viendo los casos positivos pero puedo ver por ejemplo las de funciones y nos calcula la tasa por cada 100 mil habitantes y es la forma en la que se ordena en esta tabla. Entonces de esta forma podemos hacer ya las comparaciones muy específicas considerando la tasa por cada 100 mil habitantes y no nada más el número de casos que sabemos que es una comparación bastante injusta y no se toma en cuenta la población que hay en cada una de las entidades. Para mejorar esta parte donde se pueden hacer comparaciones se agregó un módulo comparativo que es accesible desde el menú de la izquierda en el que al darle clic se va un nuevo módulo que de la misma forma permite seleccionar en cada una de las fichas si queremos hacer una comparativa por los casos confirmados, por los casos negativos, por los casos sospechosos o por las defunciones y después se pueden seleccionar un conjunto de estados para hacer esta comparativa. Por ejemplo voy a seleccionar tres del sureste mexicano. Al ir seleccionando cada uno de los estados nos muestra en la gráfica los casos acumulados ya con la tasa por cada 100 mil habitantes y en las opciones de la gráfica podemos seleccionar no nada más los casos acumulados, por ejemplo podemos ver también los casos diarios para hacer esta comparación, podemos aplicar una media móvil para suavizar las curvas e incluso podemos agregar la curva nacional que nos permite hacer una comparativa de cómo está México y cómo están los estados respecto a el estado nacional. Tenemos una opción para poder generar reportes sobre esto que estamos viendo en la sección de descargas, tenemos una opción que dice generar pdf que al hacer clic nos genera automáticamente un pdf con la curva que estamos viendo en este momento y esto nos permite prácticamente tomar una fotografía del reporte de las gráficas que estamos generando no en en este módulo de comparación. Este esta opción de descargar en pdf de generar pdf está disponible a lo largo de toda de toda la plataforma y siempre nos permite generar eso no una fotografía de lo que estamos viendo precisamente para generar reportes directamente desde la plataforma. tenemos otra sección aquí de mapas generales que está dividido en tres este primero que es por estados solamente está disponible en dispositivos que tengan resoluciones mayores a full hd y es en realidad la primera versión del tablero que se que se realizó el tablero nos permite ver en la gráfica del seguimiento también casos diarios y los casos acumulados a nivel nacional tanto de confirmados como de sospechosos negativos o de funciones y nos permite dar clic en una entidad para ver específicamente la gráfica de esa entidad no la gráfica también es interactiva nos permite estar jugando con los datos y esto no nos lleva a nivel municipal es como les digo esta es la primera versión que tuvimos pero lo dejamos aquí porque precisamente nos permite ver en pantalla completa este comportamiento y a veces es necesario poderlo ver de esta forma no tenemos en estos mapas generales dos mapas más un mapa por municipios que nos permite ver ya los casos a nivel municipal en todo en todo el país de la misma forma podemos seleccionar los confirmados los sospechosos o los negativos el mapa cambia de color cambia de color la leyenda y nos indica a través de los cuantiles cuáles cuáles son las cargas que tenemos en cada uno de los municipios no aquí se agregó un buscador de municipios que nos permite buscar este un municipio de una forma muy fácil al darle clic el sistema automáticamente nos lleva a ese municipio nos marca el municipio y la entidad a la que pertenece para poder estar haciendo las comparativas o verificando la información al poner el mouse sobre cada municipio nos va diciendo el total de de casos dependiendo del tipo de casos que tengamos seleccionado en el menú de la izquierda y finalmente en mapas generales tenemos un mapa por vecindades que nos permite ver los municipios que aún no tienen casos pero que sus vecinos o los municipios colindantes ya tienen casos confirmados que son los que están marcados en color dorado los municipios que ya tienen casos confirmados que son los que están en rojo y los municipios blancos son aquellos que no tienen casos confirmados y sus municipios confirmados y sus municipios vecinos o los aledaños tampoco tienen casos registrados no lo interesante de este mapa es que nos permite ver la evolución dependiendo de la semana epidemiológica de cómo ha ido avanzando la pandemia en méxico a lo largo del tiempo de acuerdo precisamente a estas características que les decíamos no desde que no había ningún caso registrado hasta cómo se fueron registrando los casos como fueron apareciendo en cada uno de los uno de los municipios y cómo se fue extendiendo esta pandemia en nuestro país y finalmente en el mismo tablero tenemos una sección de descargas en la parte de catálogo CSV que nos permite estar descargando los archivos tanto los casos diarios por estado más un resumen nacional o los casos diarios por municipio ¿no? para utilizar esta sección simplemente se selecciona el tipo de casos que queremos por ejemplo las de funciones se le da clic en descargar y esto nos lleva a un archivo que podemos igual en formato de valores separados por comas que podemos abrir en cualquier programa incluso en Excel donde nos va a decir la clave de la entidad la población el nombre de la entidad y el número de casos dependiendo de la fecha ¿no? entonces esto lo podemos hacer no nada más por municipio sino también tenemos la opción de descargarlos por ejemplo por estado es un resumen es decir este tiene muchos menos datos simplemente es por estado pero trae la clave de la entidad la población la proyección a 2020 como les comentaba el nombre del estado todos los casos diarios por fecha y al final trae una una entrada nacional que es la sumatoria de todos los casos ¿no? entonces tenemos esta opción para poder descargar los datos ya procesados por caso específico o tenemos la opción de descargar todos los datos directamente de la dirección de general epidemiología a través de los vínculos que se encuentran siempre al lado superior derecho de la pantalla y nos lleva directamente a la página datos abiertos donde se pueden descargar los datos ¿no? entonces la información que se muestra en el dash pues es una acotación de las variables que están disponibles en esta base de datos abierta pero siempre toda la información está disponible para hacer cualquier otro tipo de análisis o cualquier otro tipo de visualización que se requiera entonces este esto es el tablero de datos el tablero de datos está disponible desde dos direcciones desde datos.covid-19.conacy.mx y desde coronavirus.gov.mx diagonal datos ambos llevan a la misma plataforma y es el dash que se ha estado utilizando para darle seguimiento a los casos de COVID-19 en México ahora me gustaría darle paso a mi compañera Karime para que siguiera con el explorador de vulnerabilidad que es un sistema de información geográfica que contiene ya mucho más información sobre la vulnerabilidad en el territorio ok les comparto la pantalla ok ya la están viendo si ok bueno el explorador de vulnerabilidad se generó precisamente a partir de el índice de el índice de vulnerabilidad que hicieron centro geo simat y conavio y tiene como objetivo comprender o bueno dar a conocer cómo es que se construye la vulnerabilidad ante COVID por cada municipio está dirigida a usuarios que quieran profundizar en cómo se construye en el espacio porque eso es muy importante o sea como mostró Oscar los datos que tenemos son espacialmente distribuidos y por suerte en México tenemos varios datos que también son espaciales y con los cuales se pueden construir este tipo de índices para poder resumir la situación de vulnerabilidad es es importante para entender la vulnerabilidad que lo que nos está como volviendo vulnerables es una amenaza biológica es un virus que se dispersa o se distribuye sobre el espacio y que todas las alteraciones que ocasione pueden llegar a nivel social y económico ahora el riesgo de dispersión de esta enfermedad genera estas alteraciones pero estas alteraciones el grado de alteración va a depender de factores de vulnerabilidad estos factores pueden ser socioeconómicos o demográficos y pueden tener componentes social económica de salud y de infraestructura con infraestructura me refiero a la disponibilidad de ciertos recursos para atender a los pacientes que tengan COVID ahora una amenaza biológica de la mano con la vulnerabilidad va a generar más o menos alteraciones y si un municipio no tiene suficiencia puede generarse bueno puede derivar en un desastre ¿no? Ahora la vulnerabilidad la definimos como cualquier característica o circunstancia que hace que una persona pueda ser impactada por una amenaza o sea como ya vimos esta es una amenaza biológica y además de eso existen factores de riesgo que ocasionan daños o pérdidas ya sea de infraestructura de personas desgraciadamente muertes y entonces contextualizando eso nosotros organizamos toda la información disponible en tres grandes grupos ¿no? la distribución espacial del virus o sea cómo se distribuye esta amenaza en el espacio cuáles son los factores de riesgo o sea qué es lo que potencialmente podría generar una pérdida y los factores demográficos que hacen vulnerable a cada municipio también es importante que nosotros manejamos dos escalas espaciales la primera son las unidades administrativas que son estados y municipios pero además se calculó por regiones urbanas las regiones urbanas pues son conglomerados de ciudades de las más importantes del país que tienen interacción constante entre ellas o sea obviamente una pandemia no va a respetar límites administrativos y generalmente el grado de dispersión depende del grado de comunicación entre ciudades entonces para eso se generaron estos clústeres de ciudades donde hay mucha mayor conectividad entre ellas las unidades administrativas son estatal y municipal y bueno antes de mostrar la plataforma estos son los miembros del equipo todos ellos son los que trabajaron detrás de esta plataforma y pues la hicieron posible ahora como parte de la plataforma primero comenzamos con una explicación pequeña de cada una de las componentes de la vulnerabilidad cómo se define cuáles son los factores de riesgo justo para aquellos usuarios que no tengan o estén tan familiarizados con este tipo de términos posteriormente se les explica cuáles son las escalas espaciales por qué se agregan así y cuáles son los datos disponibles que pueden haber que no se han hecho al entrar al dar clic en ir al mapa nos lleva a la página del mapa y tenemos una breve explicación de cómo utilizarla entonces al dar siguiente vamos a encontrar que del lado izquierdo se puede explorar los resultados del índice de vulnerabilidad además contamos con información en tiempo real sobre el estado de la pandemia en Twitter todas las capas de información disponibles en una sola pestaña que son el mapa de casos el mapa de vulnerabilidad el número de población por estados la población por rangos de edad posteriormente en esta parte encontramos un resumen de todo lo que ya mostró Oscar o sea no en realidad todo más bien solamente son las partes importantes para poder entender la parte de vulnerabilidad que sería el número de casos confirmados confirmados por sexo las edades mínimas además de el número de casos por rangos de edades también como ya les mencionaba pues los factores sociodemográficos son muy importantes para generar o sea para ser un municipio vulnerable o sea no todos los municipios van a tener las mismas condiciones para reaccionar a la pandemia o sea en cuanto a la capacidad de acceder a los sistemas de salud en cuanto al número de población pueden haber municipios que tengan personas que son más vulnerables por su genética o por el número de personas que están en los rangos de edad que son mucho más propensos a tener una o sea a sufrir COVID con mayores repercusiones y bueno también tenemos la parte de los factores de riesgo que son los que pueden ocasionar pérdidas o daños que es la infraestructura hospitalaria ¿no? y en realidad con pérdidas me refiero más bien a las que son susceptibles a tajiarse pero hay muy poca disponibilidad hospitalaria entonces ese municipio va a tener una capacidad menor de responder a la emergencia de igual forma la cantidad de laboratorios y una parte también que es muy importante es que esta epidemia tiene como matices ¿no? o sea como puedes enfermarte y tener una serie de síntomas muy leves como puedes morir pero a causa de comorbilidades ¿no? entonces a nosotros se nos hizo una buena idea incluir justo las comorbilidades que podrían encontrarse estadísticamente en esa población ¿no? justo en ese municipio además en esta parte podemos ver los puntos exactos donde se localizan los hospitales y los laboratorios y a qué y a qué organizados a qué unidad de salud pertenecen si existe si es IMS si es CEMAR en esta parte en este ícono ustedes pueden acceder a la vista por regiones en el siguiente ícono se puede cambiar el estilo del mapa base en este mapa nos va a mostrar el número de contagios por municipio y por estado también por regiones en este botón sirve para centrar el mapa y para reiniciar la vista y obtener más información entonces en esta parte si yo quisiera ir por ejemplo a la Ciudad de México al dar clic se actualizan todos los 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 pues es muy alto además tiene 50 en esta parte por ejemplo en el en la delegada Alcaldía Coyoacán tenemos 3.551 casos estos son los rangos de edades de los casos confirmados vemos que tiene una vulnerabilidad muy alta una vulnerabilidad general por salud y por infraestructura vemos que tiene bastante infraestructura mayores de 65 tenemos los factores de pobreza pobreza extrema carencia en salud carencia en servicios y el número de hospitales disponibles en esa delegación que pertenecen al IMSS o a CEMAR si damos clic en esta parte entonces podemos identificar cuáles son los hospitales y en qué lugar se encuentran además de las tasas de mortalidad por cada una de las comorbilidades que se encuentran en esa delegación en su conjunto todas estas variables construyeron el índice de vulnerabilidad que se calculó para en colaboración con Conavio y creemos que es una buena forma de mostrarle a la población por qué su municipio se hace vulnerable dependiendo de diferentes características de la zona donde viven y pues ya eso sería todo muchas gracias maestra muy amable damos paso por favor al maestro Pablo adelante claro que sí en un segundo buenísimo pues bueno mis colegas Oscar y Kari estuvieron presentando un conjunto de herramientas que hemos estado trabajando para visualizar y comunicar yo ahorita les voy a presentar una cosa un poco diferente aunque ciertamente deriva de esas plataformas todos los datos salen de la dirección general de epidemiología y los combino con otras fuentes de información a través de las plataformas que hemos visto hoy para realizar pues algunos análisis básicos hoy les voy a presentar una especie de análisis exploratorio de la evolución espacial temporal de la pandemia ¿no? Oscar es una especie de divulgación de cómo se analiza esto desde la geografía en un nivel relativamente complejo pero la verdad la geografía es un tema complejo en geografía que suele trabajar más bien con cuestiones estáticas o con horas longitudinales ¿no? de información entonces contar con casos de datos tan ricas como los casos de COVID que tiene evolución todos los días es un tema todavía de investigación en geografía digamos la primera pregunta que podemos hacer desde el análisis espacial es ¿qué tan agrupada está en el espacio una variable? en geografía digamos que hay casi que una sola ley digamos es la primera ley de la geografía que estableció en algún momento Waldo Tocher y que dice que todo tiende está relacionado sí pero están más fuertemente relacionados con los que están más cerca ¿no? entonces muchas veces en geografía uno dice que las cosas tienen estructura espacial cuando los valores cercanos tienden a aparecerse en el espacio entonces una manera clásica de medir esto de profesionalizar este concepto en geografía es a través de la IRE Moran la IRE Moran nos mide a lo largo de todo un espacio geográfico globalmente qué tan agrupada está una variable en este caso nuestras variables son la tasa de casos confirmados o la tasa de naturalidad etc. pero podríamos estar hablando de cualquier variable continua entonces lo primero que tiene uno que entender para irse al concepto de la IRE Moran es esta matriz W que es en realidad la matriz de vecindad podemos pensar en una forma más fácil que es la matriz de contigüidad de las unidades espaciales pensamos en esta unidad espacial que es rojita estos son AGEPS no son municipios pero la idea es exactamente la misma esta matriz rojita es nuestra unidad rojita es nuestra unidad de interés y estas que están en verde son todas las unidades que tocan a esa unidad eso es una definición específica de vecindad yo podría definir vecindad como todas las que tocan y las que tocan a las que tocan eso sería como una vecindad de segundo orden la definición de vecindad es un poco arbitraria entonces normalmente uno lo que hace es empezar por la definición más sencilla que son contigüedades de vecinos de primer orden yo voy a decir que todos los vecinos de la unidad roja son todas aquellas unidades que toquen de alguna u otra manera a la unidad roja entonces para cada una de estas yo puedo construir una fila de esta matriz que son todas las unidades que son sus vecinos aquí si estoy hablando de contigüedad estas W solo son ceros y unos ceros si no es vecino y uno si sí es vecino y aquí fíjense que la diagonal son puros ceros porque por definición yo voy a decir que una unidad no es vecina de sí también podrías pensar que estas W son proporcionales a la distancia entre los centroides o hay muchas maneras de pasar de la matriz de contigüedad a una matriz de pesos como esta ¿no? una vez teniendo una matriz de pesos yo defino la I de Morán global como la suma sobre todas las unidades espaciales de los desplazamientos en una estadística se llama una cuenta conjunta ¿no? esto que está aquí arriba son los desplazamientos de el valor de mi variable aquí en la unidad roja contra el valor de mi variable en las unidades verdes ponderado por la diferencia entre el promedio de esta unidad contra todas las unidades espaciales ¿no? esto es una medida global ¿no? porque bueno primera aproximación uno viendo este mapa este es el mapa que sacamos del tablero de visualización que nos enseñó hace ratito Óscara uno puede ver que pues en efecto piensas en la cantidad de casos confirmados parece aglomerarse en el espacio ¿no? y se ve claramente una región de alta densidad de casos aquí se ve claramente una región de baja densidad de casos y lo que busca la I de Morán es formalizar y cuantificar esa digamos esa intuición que tenemos a la hora de ver el mapa ¿no? en este caso lo que tenemos es una I de Morán de 0.43 esto es como una interpretación sencilla podríamos pensar como una R cuadrada en una regresión y podríamos pensar super inocentemente pero te da una idea que esto quiere decir que el 43% de la variabilidad de la tasa de confirmados es debida o es explicada únicamente a la tasa de confirmados en los municipios vecinos ¿no? lo cual es muchísimo ¿no? es una sola variable que es esa misma variable pero en su vecindad que está explicando el 43% de la varianza ¿no? esta P es la igual la significancia estadística ¿no? existe un valor esperado tiene ciertos grados de libertad y nos permite calcular estadísticamente la significancia y aquí lo que vemos es que es muy muy significativa el patrón de agrupación que muestran los datos ¿no? podemos hacer lo mismo a ver aquí antes de eso yo esta I de Morán la calculé no para la cantidad de confirmados sino para la tasa de confirmados porque si usara la cantidad de confirmados esta I de Morán estaría cargando dos cosas distintas estaría cargando que la población tiende a acumularse y estaría cargando que la cantidad de casos tiende a acumularse entonces utilizar la tasa es de alguna manera controlar por población y aquí en defecto solo estoy mediendo la aglomeración de la dispersión espacial de la pandemia ¿no? puedo hacer lo mismo para la tasa de defunciones ahora observen que la tasa de defunciones tiene una I de Morán un poco menor en lugar de ser 43 es 0.29 sigue siendo una autocorrelación alta sigue siendo un fenómeno que se agrupa un montón en el espacio de hecho como se ve en el mapa pero es menos alta aunque igual de significativa que la tasa de confirmados aquí lo que estamos viendo es el que el fenómeno de las defunciones es un poco más complejo que el de las confirmadas ¿no? el de las cantidad de casos confirmados hay muchas características locales de los municipios que modulan el paso de confirmados de tener un caso positivo de COVID a tener una defunción por COVID ¿no? y de alguna manera esta observación es lo que justifica la existencia de un índice de vulnerabilidad es decir podríamos pensar que la exposición es más o menos homogénea la probabilidad de contagiarte es más o menos homogénea y depende de la cantidad de contagios que hay en tu municipio y en la vecindad y eso pero es mucho más heterogéneas las condiciones que te llevan a tener un aumento en la cantidad de defunciones ¿no? y eso es de alguna manera lo que está intentando medir el índice de vulnerabilidad ahora esto que yo les acabo de enseñar pues es una fotografía en el tiempo ¿no? esto es la I de Morán para un momento de la epidemia eso no quiere decir que esta epidemia no tenga una evolución en el espacio y en el tiempo ¿no? ¿qué es lo que estamos viendo aquí? aquí lo que estamos viendo es en el eje de las X las semanas epidemiológicas hice el cálculo hicimos el cálculo solo para semanas epidemiológicas para quitar un poco del ruido de la variación diaria ¿no? entonces cuando calculas por semana quitas un poco de ese ruido de esa variabilidad aleatoria de un día al otro ¿no? entonces aquí lo que tenemos en el eje de las X son las semanas y en el eje de las Y es la I de Morán en este caso para la tasa de confirmados lo que pueden ver es que al principio la I de Morán es muy pequeña y tiene variaciones extrañas digamos lo que sucede es que pues vas a tener muy al principio diferentes focos de infección ¿no? empiezas me parece que recordas que empezaron unos casos en Aguascalientes otros en algún municipio de la Ciudad de México y algún otro en Tabasco eso tiene muy poca estructura espacial ¿no? son digamos tres focos distintos y un poco aleatoriamente en el espacio conforme la epidemia va creciendo alrededor de esos focos entonces empiezas a ver cómo crece la I de Morán es decir cómo se van acumulando más en el espacio cómo va tendiendo a crecer de forma acumulada hasta llegar a un máximo y aquí esta es una pregunta muy interesante que hay que investigar y responder más adelante ¿y esto realmente tiende a homogeneizarse como parece ¿no? tiende a estabilizarse o en el fondo va a tender a disminuir y hacerse otra vez chiquilla ¿no? estas son preguntas de investigación que tendremos que ir esperando conforme vaya avanzando el tiempo para ir empezando a investigar y a tratar de resolver ¿no? hasta aquí hemos visto una especie de medida global de la correlación espacial de la autocorrelación espacial que te dice globalmente que tanto tiende a formarse clústeres en el espacio a formarse conglomerados de contagios pero también es interesante ir a ver cómo son esos conglomerados de contagios ya localmente a nivel municipio ¿no? para eso usamos los indicadores de asociación local en este caso LISA que es un es una versión local de la I de Morán y vamos aquí lo que hacemos es una especie de cálculo de la I de Morán pensando que este rojo más estos verdes son el total del espacio ¿no? entonces yo voy a decir que el valor del índice de LISA local en este rojo es la I de Morán global para todo este espacio ¿no? este es un espacio chiquitito ¿no? son solo el municipio rojo y sus vecinos a diferencia del espacio con el que calculamos la I de Morán que es todos los municipios del país la forma de calcularlo es exactamente igualita ¿no? y lo que obtenemos es este diagrama de dispersión de la I de Morán local cada uno de estos puntitos es en el eje de las X la tasa de confirmados en el municipio rojo y en el eje de las X el promedio ponderado por el peso espacial de la tasa de confirmados en los municipios verdes eso se lo conoce como el retraso espacial el retraso espacial viene un poco heredado de la tradición de series de tiempo donde modelas utilizando un retraso temporal aquí modelas utilizando un retraso espacial ¿no? la idea es exactamente la misma entonces esto te divide de alguna manera el espacio de este diagrama de dispersión en cuatro cuadrantes aquí tienes los que tienen tasa de confirmados alta con respecto al promedio nacional y retraso espacial alto con respecto al promedio nacional ¿no? aquí tienes abajo a la izquierda cuando es bajo y bajo aquí tienes retraso espacial alto pero tasa de confirmados baja y aquí tienes tasa de confirmados alta y retraso espacial bajo estos estos cuadrantes van a quedar un poco más claros en la siguiente diapositiva en donde voy a enseñar al mapa aquí nada más quiero resaltar estos todos estos que son grises esos grises quiere decir que esta asociación global no es estadísticamente significativa y esto es de alguna manera la limitación de la técnica de asociación local si ustedes piensan yo estoy haciendo aquí una especie de regresión utilizando bien en poquitos datos cuando calculaba la I de Morán tengo una manera directa de calcular la significancia estadística aquí no tengo una manera directa de calcular la significancia estadística porque tengo bien poquitas observaciones entonces yo lo que hago para calcular o lo que se hace para calcular la significancia estadística es realizar pruebas aleatorias es decir tú lo que quieres saber es este patrón que estás observando aquí qué tan diferente es del azar qué tan diferente es de un patrón que hubieras podido observar aleatoriamente entonces para eso lo que haces es hacer un montón de iteraciones aleatorias y calcular una pseudo significancia estos valores grises lo que quiere decir es que en esa pseudo significancia justo no salen significativos este mapa es simplemente una manera alternativa y claramente mucho más ilustrativa de mostrar ese diagrama de distorsión de Morán los municipios en color rojo son los conglomerados que se les llama hotspots que son valores altos de la variable en desigrades de valores altos de la variable esto está calculado para la última semana epidemiológica con los datos hasta ayer entonces aquí observamos de alguna manera los focos rojos de la pandemia en este momento aquí en la península de Baja California aquí todavía tenemos Tabasco Campeche la zona centro del país en color azul oscuro están lo que le llamarían cold spots que es exactamente lo contrario son valores bajos de la tasa de confirmados en vecindades de valores bajos de la tasa de confirmados y estos dos los HL y los LH normalmente se les llama outliers espaciales que son digamos donde tienes combinaciones contra variantes valores altos de la variable en vecindades con valores bajos esos son los amarillos y valores bajos en vecindades con valores altos esos son los valores digo los los azulitos esto te habla y eso lo vamos a ver hacia el final de la presentación de lugares que están en transición entre ser HH o LL ¿no? y esos son lugares que hay que ponerle especial atención porque estás teniendo un desfase entre la cantidad de casos confirmados que tienes en un municipio y en sus municipios vecinos lo mismo puedes hacer por supuesto para la tasa de defunciones y aquí digamos lo interesante es ver que no son iguales ¿no? y eso es un poco resultado de lo que les decía hace ratito los procesos locales que favorecen o dificultan el pasar de una alta tasa de confirmados o alta tasa de defunciones son muy importantes y justifican la existencia o la construcción de un índice de vulnerabilidad por supuesto que el siguiente paso es ver cómo se relaciona esto que estamos viendo ahorita con un índice de vulnerabilidad en una escala local ahora piensen todo lo que yo les dije hace rato en el diagrama de dispersión lo que hacía era en el eje de las X tener la tasa de confirmados y en el eje de las Y el retraso de la tasa de confirmados ahora voy a poner en el eje de las Y el retraso espacial del índice de vulnerabilidad que les enseñó Karime hace ratito y que les va a platicar con muchísimo más detalle en un seminario más adelante Raúl Sierra de Connavia aquí lo que queremos ver es encontrar municipios que tengan valores altos de vulnerabilidad ¿no? valores altos de la tasa de casos confirmados en vecindades que tienen alta vulnerabilidad ¿no? Aquí yo lo que estaría tratando de ver es identificar aquellos lugares donde es probable que se me disperse la pandemia hacia lugares muy vulnerables ¿no? Es como una especie de frontera vulnerable ¿no? metodológicamente es muy parecido yo simplemente cambio aquí tendría a X y ahora pongo Y que es mi variable con retraso espacial que en este caso es el índice de vulnerabilidad y obtengo este mapa ¿no? Fíjense que afortunadamente las regiones rojas son ahora relativamente pequeñas las regiones rojas aquí son lo peor ¿no? son municipios que son muy vulnerables pero que además están cerca de municipios que tienen muchos casos ¿no? Digamos aquí es un poco extraño ¿no? Aquí tienes municipios que tienen pocos casos pero alta vulnerabilidad ¿no? Pocos casos con respecto al promedio nacional y alta vulnerabilidad Entonces estos digamos otra vez los HL y los LH están diciendo lugares especiales aquí HL tienes muchos casos pero tienes poca vulnerabilidad ¿no? En este caso los verdaderamente interesantes son los rojos ¿no? Aquí en la península de Yucatán aquí en el centro del país aquí digamos en la región de Oaxaca o aquí hacia Guerrero Michoacán creo tienes unos focos rojos donde vas a tener municipios que tienes que ponerle un montón de atención porque tienes alta tasa de casos confirmados rodeada de municipios de alta vulnerabilidad bueno todos estos son como análisis exploratorios y que se permiten hacer ciertos análisis como esos que les he estado platicando ¿no? Pero todo tiene el defecto de alguna manera de ser estético ¿no? Ahora quisiéramos ir un poco más allá y tratar de capturar la dinámica del fenómeno esto es un poco más complicado digamos hay un montón de métodos nosotros aquí quisimos exponer unos métodos que de alguna manera vienen importados de la literatura de análisis regional que es más bien geografía económica son métodos que se usan para tratar de explicar la convergencia económica la convergencia por ejemplo el nivel de ingresos de diferentes regiones de un país diferentes estados de un país pero que nos parece que resultan especialmente útiles aquí porque te hablan de cómo van a transitar digamos los municipios del país de estados de baja de contagio a estados de alto contagios ¿no? Hay por supuesto métodos espaciotemporales dentro de la geografía para estudiar la evolución de epidemias ¿no? Digamos las estadísticas de escaneo son uno muy clásico se usan muchísimo para detectar conglomerados espaciotemporales de enfermedades por ejemplo se usan mucho para monitoreo epidemiológico que pueden ser de enfermedades contagiosas o de enfermedades no contagiosas como cáncer o como diabetes ¿no? para tratar de detectar alertas tempranas eso nos parece que en este momento de la epidemia en México son menos interesantes ya sabemos que tenemos un brote ya sabemos podemos saber digamos está todo el sistema de alerta ya en el territorio este trabajando sobre ello entonces no queremos descubrir el brote lo que queremos es descubrir esos lugares que están bajo presión ¿no? un poco con la idea de lo que les estoy diciendo aquí de los municipios en Rojo ¿no? encontrar lugares que están presionados ¿no? esto viene de la literatura de convergencia regional pero convergencia económica regional la primera análisis que hicimos se llama Markov espacial lo que hacemos es una cadena de Markov para cada municipio este es Koyagan las cadenas de Markov lo que hacen es modelar las transiciones entre estados discretos ¿no? tú tienes en este caso un conjunto de uno dos tres cuatro cinco estados discretos y lo que haces es modelar las probabilidades de transición entre esos estados esta no es la mejor ilustración porque este solo tiene transiciones secuenciales de uno S1 hasta S2 S3 hasta S4 y nosotros en realidad si tenemos las flechitas de regreso si puedes transitar de S3 a S2 entonces lo que tenemos en este caso es que nuestra matriz tiene probabilidades también de ir del tres al dos y así ¿no? lo que necesitas es generar una cuantización del espacio es decir en este caso lo más sencillo es dividir el mapa de casos confirmados o de tasa de casos confirmados en cuartiles eso te da una cuantización natural que representan los estados el cuartil más bajo el siguiente el siguiente y el siguiente y lo que estás haciendo es modelar la transición del cuartil más bajo prácticamente no tener casos confirmados al siguiente cuartil como función del estado de los municipios vecinos en un marco a espacial sin considerar el espacio tú considerar modelarías la serie de tiempo solo utilizando este amarillito aquí estás utilizando este amarillo más bien modelando este amarillo como función del estado de sus municipios vecinos ¿no? así es como estamos tratando de considerar el espacio lo que obtienes de ese análisis es cinco porque utilizamos solo cuatro cuartiles matrices de transición ¿no? esta que dice global es la matriz de transición que obtendríamos sin considerar el espacio ¿no? retraso espacial uno quiere decir la matriz la matriz de transición condicionada a que estos vecinos estén en el primer cuartil detrás de la tasa de confirmados o sea que tengan baja tasa de confirmados este es el siguiente cuartil el siguiente cuartil y el siguiente cuartil ¿no? entonces este último son las transiciones para municipios que tienen en su vecindad solo municipios con una alta tasa de casos confirmados entonces lo que es interesante ver en la diagonal es digamos el estado estable ¿no? es la probabilidad de quedarte en ti mismo ¿no? lo que vemos claro el último tiene una altísima probabilidad de ser estable ¿no? y lo que vamos viendo es que conforme vas teniendo más vecinos contagiados tu probabilidad de pasar por ejemplo del 1 al 2 se va haciendo más grande ¿no? aquí por ejemplo es 0.24 versus 0.055 globalmente sin espacio sería 0.15 si tus vecinos tienen muy pocos casos tienes 0.055 si tus vecinos tienen muchísimos casos tienes 0.242 entonces lo que estamos viendo es que en efecto hay un hay una especie de contagio espacial ¿no? y las características en este caso la tasa de confirmados de tus vecinos puede estar siendo mucho más probable que tengas un alto número de contagios ¿no? esta es una primera forma de modelar la dinámica espaciotemporal otra segunda forma muy natural es utilizar la idea de ELISA o sea de los indicadores locales de asociación espacial que les expliqué hace ratito aquí lo que haces es dividir el espacio que tu cuantización del espacio sea la clase a la que perteneces en los clústeres ELISA ¿no? entonces estos municipios son HH y lo que estás tratando de ver es cuáles son las probabilidades de transitar de HH a LH a LL o a HL ¿no? lo que vemos es que en efecto HH es un estado muy estable del sistema ¿no? y que por ejemplo esto es interesante los LH que son municipios con una baja tasa de confirmados en vecindades con una tasa alta de confirmados son una especie de volado en el siguiente tiempo pueden irse a cualquiera de los dos lados ¿no? ya sea a volverse focos rojos o a volverse los pocos ¿no? a volverse municipios que no tengan realmente tantos problemas y un poco lo mismo ¿qué pasa con los bueno más bien con los municipios que tienen alta tasa de confirmados pero rodeados por municipios con baja tasa de confirmados su probabilidad más alta está envolverse los pocos envolverse municipios en este caso azules ¿no? entonces aquí lo que estás viendo es que realmente los municipios que están en LH necesitas ponerles mucha atención porque están como en la transición de dar el brinco hacia HH o hacia hacer focos rojos o hacer focos azules si tú quisieras intervenir para transformarlos en focos azules ¿no? de este otro lado digamos que tienes conclusiones similares ¿no? municipios que están en los cuantiles más bajos pero están rodeados ¿no? los municipios que están en el cuantil uno pero que está rodeado de municipios que están en el cuartil cuatro tiene muchísimas posibilidades de subir al siguiente cuartil ¿no? entonces aquí estás de alguna manera tratando de definir cuál es la frontera espacial de la dispersión en ese momento de la epidemia ¿no? entonces esto es importar una técnica de otra tradición de análisis que tiene más que ver con la economía y con la convergencia regional para estudiar la evolución espaciotemporal de la pandemia y bueno por lo pronto es aquí donde vamos les agradezco un montón haberme invitado a platicar con ustedes a mis colegas todo este análisis lo pueden encontrar en el repositorio que tenemos aquí en el centro centro se llama COVID spatial análisis son bienvenidos a clonar el repositorio a abonar al análisis a poner comentarios seguramente seguiremos trabajando sobre esto y pues listo de mi parte eso es todo muchísimas gracias al doctor Oscar a la maestra Karime y al maestro Pablo agradecemos mucho sus intervenciones y bueno vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas de parte de nuestros muy bien en Facebook y en Youtube permíteme un segundo por favor recordamos que la transmisión está tanto en el canal de Conacyt de Youtube como en el canal de la página de Facebook una pregunta no hay muchas preguntas pero les paso las que tenemos a ver quien nos puede hacer favor de atenderlas Alan Roque pregunta la fuente de datos respecto a los decesos relacionados a COVID-19 es directamente de las actas de defunción y una segunda pregunta de Jessica Moguel desde que día estuvo disponible esta segunda versión del tablero de datos quien nos puede ayudar con estas respuestas por favor bueno yo puedo ayudar con lo de las fechas este la primera versión del tablero salió el 19 de abril y la segunda versión salió el 12 de mayo entonces es como se han ido haciendo estas actualizaciones del 19 de abril hasta el 12 de mayo estuvo la versión 1 y del 12 de mayo a día de hoy ha estado la versión 2 y seguramente pronto estaremos publicando algunos cambios que se alineen con la información que se va dando en la conferencia ahora de la información de las actas no creo que venga de las defunciones más bien viene del sistema nacional que utiliza para registrar los casos de COVID la dirección general de epidemiología entonces es responsabilidad de cada una de las entidades el hacer estos reportes directamente en este sistema que es de donde obtiene la información la secretaría de salud no te estamos escuchando Sandra Sandra se desconectó tu micrófono por favor volver a repetir todas las preguntas las preguntas disculpen aquí está una participación más de Verónica Sánchez dice ¿cómo puedo utilizar pragmáticamente estos datos? si tengo que ir de Ciudad de México al municipio de Comitán en Chiapas y voy a tener que permanecer ahí hasta dos meses María Marina Escobedo dice ¿podrían dar algunos ejemplos de cómo se pueden usar los análisis espaciotemporales? listo aquí nos puede ayudar con estas bueno yo podría la segunda la primera la verdad no alcancé a entender muy bien un ejemplo de uso del análisis espaciotemporal es la definición de estrategias de mitigación diferenciadas en el espacio donde tú pudieras intentar ser muy muy ¿cómo es cirúrgico en cómo vas haciendo la apertura y confinamiento a nivel municipal ¿no? a ver eso es bien difícil de lograr ya en la realidad porque como decía Kari pues la evolución de la pandemia realmente no respeta fronteras administrativas pero el país se administra políticamente con fronteras administrativas entonces empezar a lograr acuerdos que trascieron fronteras y eso pues siempre va a ser complicado ¿no? entonces esto es digamos a nivel analítico te permitiría empezar a diseñar esas estrategias implementarlas puede ser muy complejo pero es un ejemplo de cómo utilizarlas diseñar estrategias muy quirúrgicas de apertura y confinamiento a nivel municipal a través de un monitoreo continuo que no sea solamente contar casos sino que si sea que de análisis por detrás digamos ¿no? luego la primera pregunta que tenía que ver con cómo utilizar esos datos pues si yo tengo que viajar de un lugar al otro lugar bueno pues te das una idea de cómo está el estado de la carga epidemiológica en tu lugar de origen por ejemplo si tú vas a viajar de un lugar que tiene una tasa altísima de casos confirmados a un lugar que tiene una tasa baja pues sabes que cuando te llegues allá como para proteger a la comunidad a donde llegas pues te conviene estarte encerradito en tu casa un par de semanas ¿no? este tipo de cosas la información ¿no? o sea por ejemplo te han estado dando bastante información de cómo prevenir contagiarte cómo cuidarte si tienes que viajar pues en realidad un mapa de vulnerabilidad no es como que te vaya a decir exactamente o sea cómo actuar ¿no? o sea tendrías que pensar que si voy a ir a una ciudad donde hay muchas más personas contagiadas entonces la probabilidad de que yo interactúe con una de ellas pues es mayor ¿no? entonces me tengo que cuidar más pero eso no quiere decir que en lugares donde haya menos contagios no tenga que hacerlo porque también puede incrementar el número de casos ¿no? entonces más bien pues lo único que es es cuidarse ¿no? así también tiene otra utilidad práctica más directa en el CICCOVID en el explorador de vulnerabilidad pues están las direcciones y los puntos geográficos de los hospitales y los laboratorios en aquel lugar a donde vas a viajar ¿no? entonces pues si vas a Comitán o a Veracruz o a donde sea pues con anticipación puedes ir viendo ahí en el mapa y apuntando en tu libreta de direcciones previniendo y eso es otra parte que si te permite ver la infraestructura disponible al lugar donde vas a ir también puedes tomar las precauciones y ese es un lugar con un alto número de contagios y aparte la infraestructura médica no está bien establecida o no es demasiado grande o está ya en punto de saturación pues esta información también te puede ayudar para decidir o tomar decisiones acerca del viaje Muchísimas gracias tenemos una pregunta de Ernesto Sánchez que dice ¿existen datos más exactos como el código postal de los pacientes? Pues para la ciudad existen existen esos datos ¿no? pero no son públicos y eso es muy importante el secreto estadístico es muy importante en este caso ¿no? estamos en un lugar donde hemos tenido lamentablemente ataques directamente al personal de salud que son los ceroes que se están encargando de la atención entonces ahora imaginemos qué pasaría si se filtra o se da información sobre los pacientes su dirección específica entonces es complicado ¿no? realmente no se ha encontrado un motivo actual para requerir esa información para hacer los modelos ya que con la información que se tiene a nivel municipio a nivel estatal es suficiente y es por eso que no se han hecho públicos ¿no? hay que tener mucho cuidado porque entonces ese campo de la información ya empieza a vulnerar la privacidad de los usuarios sobre todo en códigos postales donde puede haber uno, dos o tres infectados no es lo mismo un código postal que tiene miles ¿no? entonces siempre hay que cuidar esa información y existe pero no es pública aunque para la Ciudad de México hay un mapa por colonias del número de infectados por colonias ¿no? la agencia digital lo dio pero solamente es para eso y se supone que están bien anonimizados los datos ¿no? tienen de hecho bueno primero solo son casos activos o sea solo son casos cuya fecha de inicio de síntomas haya sido de este momento dos o tres semanas o tres semanas no recuerdo y además si la colonia tiene menos de cierto número de casos no los publican justamente para proteger el incidente estadístico Entendido Armando Arteaga pregunta ¿cómo califican este modelo de presentación de estadísticas respecto ay perdón se movió la pantalla no te preocupes respecto a las que se usan en el resto del mundo y Roberto Murillo ¿podrían dar algunas recomendaciones para las zonas rojas y azules? primero Oscar creo bueno si entendí bien es sobre la visualización de los datos que se tiene específicamente del COVID la verdad es que hemos recibido bastantes buenos comentarios de otros países sobre esta forma de tener los datos abiertos no solamente la visualización sino el tener los datos abiertos que se publican todos los días por el gobierno de México es un caso bastante excepcional en el mundo tener este nivel de detalle lo podemos ver en los archivos que se tienen hace a principios de la pandemia lo perdimos se congeló si su señal pero a ver doctor maestro por favor a ver si que son ahí está ahí ya regreso y puedes repetir por favor para que tengamos la idea completa estabas diciendo algo muy importante les comentaba que teníamos ahí varios comentarios de que es algo único de lo que se está haciendo en el mundo no nada más el visualizador sino la oportunidad de que el gobierno de México esté publicando estos datos no se está haciendo en todos los lugares se publican los datos que se tienen existen ciertos retrasos por cuestiones administrativas burocráticas etcétera pero los datos que se tienen se publican todos los días y eso pues si nos permite tener visualizaciones mucho más específicas mucho más detalladas que el resto del mundo entonces creemos que en esa parte estamos muy bien nos faltaría eficientizar esta comunicación para tener los datos más rápido pero ahorita la prioridad es la salud de las personas entonces es lo que se tiene y lo que se tiene se tiene en tiempo real se tiene en el momento y la verdad es que si estamos bastante más avanzados que muchos otros países en esta parte de visualización Gracias y respecto al tema de las recomendaciones para las zonas rojas y azules esas que ubicaron Pues bueno a ver yo les diría que las zonas rojas son son casi que como su color dice ¿no? son lugares que tienen una alta probabilidad de contagio son lugares en donde pues la recomendación hacia las personas debería ser tratar de no salir de su casa en lo más mínimo ¿no? tratar de bueno buscar lo indispensable y etcétera pero son lugares donde sí en efecto la probabilidad de contagiarte si andas saliendo de tu casa demasiado pues se empieza a volver muy alta ¿no? las zonas azules son un poco lo contrario entonces realmente pues son zonas donde con la debida precaución uno puede salir un poco más a hacer esas actividades normales claro usando cubrebocas lavándose las manos y etcétera ¿no? ahí sí creo que son lugares las zonas sociales donde también vale la pena pensar en limitar la movilidad hacia afuera de esos municipios y de los municipios circundantes aquí adentro ¿no? son lugares donde por alguna u otra razón la epidemia está pudiendo ser controlada y entonces creo que son lugares donde sí vale la pena tratar de limitar la movilidad entre municipios por ejemplo no tiene ningún sentido limitar la movilidad entre municipios que ya están en rojo ¿no? tiene sentido limitar la movilidad de las personas en total ahí pero si las actividades esenciales implican una movilidad entre municipios rojos pues no pasa nada si las actividades esenciales implican una movilidad entre un rojo y un azul es ahí si tiene sentido tratar de evitar eso ¿no? más o menos entendido tenemos a Giovanni Wences pregunta ¿hay otra manera de construir la matriz W? Regina Poveda dice bueno si gusta este maestro por favor sí muchísimas o sea nosotros utilizamos una definición específica que se llama vecindad de reina de orden 1 ese sería el nombre científico donde pensamos que dos municipios son vecinos y comparten por lo menos un punto de sus fronteras y solo tomamos los primeros vecinos ¿no? hay un montón de definiciones de vecindad puedes decir son vecinos todos los municipios que caigan a 200 kilómetros o menos en un radio de 200 kilómetros o menos podrías pensar que el número de vecinos es pico yo voy a tomar para cada municipio exactamente 15 vecinos y eso los ordeno por distancia y como los primeros 15 entonces hay un montón de maneras alternativas de definir la matriz de pesos nunca hay una muy buena razón teórica para definir la matriz de adyacencias inclusive podrías hacerla por las vías de comunicación también ¿no? que eso tendría más sustento teórico entonces uno toma normalmente alguna que sea sencilla para que no sea demasiado importante en la explicación que estás haciendo ¿no? dice Regina Poveda ¿existe alguna fuente de información que nos pueda brindar cuántos profesionales de la salud han sido contagiados la cantidad de recursos por hospital y capacidad de camas y Lulú Marquina dice ¿cómo puedo imprimir el gráfico que estoy visualizando? al momento de generar el pdf me aparece completa toda la pantalla que estoy visualizando pero solo quiero ver el gráfico de la infraestructura pues justo en el CIGCOVID donde viene la parte de hospitales ahí se puede ver también el número de camas también se puede ver el número de ventiladores pero también es como bien importante que debido como a la dinámica que hay en los hospitales o sea es demasiado acelerada ya que poco a poco se van saturando la información que está ahí viene del CLUES o sea que es un inventario que se hace previo a la pandemia entonces puede que no o sea es lo que hubo en ese momento y puede que no esté del todo actualizado pero es una buena noción de lo que puede haber ahora los datos por ejemplo para la Ciudad de México si los tenemos mejor actualizados no así para la República pero es una buena como es un buen proxy y respecto a la impresión de estos gráficos de la parte del PDF sí o sea se estableció para que fuera toda la página en el caso de que se quisiera solamente una gráfica específica se podría utilizar alguna herramienta de recorte que ya traen la mayoría de los sistemas operativos para solamente tomar esa parte pero podemos tomar esa consideración para poner un botón de exportar para cada una de las gráficas que permita sacar solamente una gráfica y la podemos meter en la próxima actualización es una buena observación Gracias doctor Regina Povedo también pregunta ¿se puede hacer una relación para ver qué hospitales se saturarán primero? Pues sí se podría pero sería asumir muchas cosas que realmente no sabemos de cierto o sea nosotros hicimos una especie de modelo de conectividad que está relacionado con qué tan cerca están las personas más bien de accesibilidad a los hospitales o sea cuántas personas viven en diferentes códigos postales ponderado por las distancias sobre la red de calles entonces sí encontrábamos focos donde podías ver que se podía saturar más rápido pero entonces pues ahí es como tomar con pinzas esa información porque no puedes asumir bastantes cosas que dependen de la dinámica del hospital o que o que de pronto nosotros podamos tener acceso a la información de en tiempo real cuántas personas entran y salen eso por ejemplo no lo sabemos solamente sabemos cuántas personas podrían ir al hospital y entonces en base a eso pues decir bueno tal vez se podría saturar pero tampoco o sea hasta ahí podríamos llegar entiendo gracias maestra bueno muchas gracias si gustan agregar algún comentario antes de dar paso a las palabras de la doctora Elena doctor Sánchez maestro Pablo la maestra Karim me gustan comentar pues no solamente agradecer la oportunidad de presentar en el webinar de participar en el grupo y decirles a todos que en la página oficial que mencionamos de coronavirus.conacyt.mx está toda nuestra información para poder responder cualquier duda para poder hacer cualquier trabajo proyecto conjunto estamos ahí a su disposición maestro maestra Karim pues lo mismo yo la verdad quisiera agradecer muchísimo a todos los programadores que nos ayudaron a hacer esto porque hicieron magia así en tan poco tiempo y con tantas cosas que tuvimos que hacer sin ellos así jamás pudiéramos haber hecho eso y ya muchísimas gracias y bueno nada más para precisar esto que comentaba el doctor Sánchez de dónde encontrar esta información donde descargamos un SHAPE con la localización del XY de los hospitales COVID con el número de camas número de ventiladores personal médico nos pueden precisar este este dato por favor uy bueno es que esa información fue una mezcla o sea nosotros hicimos un preprocesamiento y fuimos pero tal vez si en la página de Conacyt están nuestros correos electrónicos entonces podrían mandarme correo a mí y yo se los podría proporcionar porque si fue una como actividad de búsqueda bastante ardua entonces sí perfecto pues muchas gracias adelante ¿alguien más si va a hablar? no no solo a decir que ese sistema de información geográfica que les ha enseñado Kari es resultado de todo el trabajo que hicimos durante un montón de meses muchísimas personas más de los que estamos aquí limpiando información sacando de un montón de fuentes ¿no? ahí nos ha ayudado un montón Andrés Garduño de Conacyt Alfredo de Conacyt se me olvidó ahorita cómo se apellida o sea es el trabajo de un montón de gente ¿no? que ha ido recopilando de aquí y de allá y tratando de poner en formatos estandarizados etcétera y creo que el siguiente paso para esta plataforma es hacer públicos y accesibles todos los datos ahí no hay información que no sea pública entonces pues creo que vale la pena todo ese trabajo que nos tomamos pues hacerlo accesible al resto de la gente ¿no? simplemente no hemos tenido tiempo de hacer todas esas cosas ¿no? pero pues conforme vayas no hemos teniendo tiempo y así todos esos datos serán más fácilmente accesibles pues muchas gracias y le pedimos a la doctora Elena por favor sin frustrarnos los comentarios finales de esta sesión claro que sí Sandra muchas gracias muchísimas gracias Oscar Sánchez Karime González y Pablo López creo que bueno han resumido como bien dijeron al cierre un trabajo de muchísimas personas están obviamente todo el equipo del CONACYT a disposición para coordinar y trabajar también en la parte técnica desde la coordinación de repositorios investigación y prospectiva justamente a cargo de manera muy muy generosa y muy capaz de Paula Villarreal y de todo un equipo de trabajo que está ahí pero también de muchas otras personas que están involucradas justamente en el centro OGEO nada de lo que hemos compartido el día de hoy hubiera sido posible como han insistido los doctores y la maestra Karime si no tuviéramos estos datos abiertos por parte del gobierno de México en particular por parte de la Secretaría de Salud y esto es novedosísimo a nivel de nuestro país nunca antes en la historia y menos datos de salud y menos en tiempo real habían sido accesibles para todo el mundo es decir esta posibilidad de día a día estar utilizando y actualizando diferentes herramientas y análisis como las que se han mostrado el día de hoy había sido posible y como bien lo compartieron también los colegas esto no es todavía posible en muchas partes del mundo entonces estamos realmente en la frontera de la posibilidad de lo que esta pandemia nos está demostrando entre muchas otras cosas lo imprescindible que es ya la ciencia abierta la solidaridad científica la colaboración la convergencia entre grandes retos que enfrenta la humanidad y el poner a la ciencia a la tecnología y a la innovación al servicio de la humanidad y al servicio sobre todo de coadyuvar en favor del bienestar social del cuidado del ambiente y desde luego lo que está en la base de todo la salud si no cuidamos la salud si no se asegura si no se garantiza buenas condiciones de vida pues todo lo demás desvanece entonces toda esta investigación coordinada desde el CONACYT desde este proyecto nacional de investigación incidencia COVID-19 que es parte del programa nacional estratégico del CONACYT de salud y que articula estas grandes capacidades que hemos visto y reflejadas de esta manera tan sencilla y tan generosa porque déjenme comentarles y agradezco aquí a todas y todos los que nos están acompañando y que se han conectado para escuchar este webinario que todas estas colegas y todos estos colegas quienes han estado colaborando activamente lo han hecho de manera totalmente generosa a costa de su sueño de su descanso con un compromiso pues primero científico que los acompañe en su quehacer desde sus centros públicos de investigación o desde las universidades que han estado participando en esta serie de trabajos coordinados de investigación científica de análisis en coordinación estrecha con la Secretaría de Salud entonces bueno yo reitero este agradecimiento muy muy profundo a todas y todos ellos como decía Karime no solamente a quienes hoy nos hicieron favor de representarlos en esta parte de los análisis e insistir que todo este trabajo de análisis de las bases de datos de limpieza de corroboración que se ha hecho de manera conjunta entre todos los servidores y servidoras públicas del CONACYT y estos grandes grupos de programadores científicas de científicos no ha parado y se ha realizado gracias a este ímpetu generoso colaborativo de ciencia abierta que repito solamente es posible gracias a la disposición del gobierno de México en esta cuarta transformación de hacer abiertos los datos que son importantes para todas y todos y quisiera cerrar mi comentario aprovechando que tenemos todavía unos minutos que como queda claro en estos análisis y en estos datos en estos mapas que nos han mostrado la pandemia de COVID-19 develó la vulnerabilidad diferencial como lo explicó con mucha claridad Karine de las y los ciudadanos mexicanos y la herencia de años de sistemas agroalimentarios y socioeconómicos muy deficientes que han ido profundizando estas vulnerabilidades sobre todo en algunos grupos marginados que de manera muy dolorosa justamente coinciden correlacionan con las comunidades indígenas esto lo vamos a ver como lo anunció ya el doctor Pablo en un futuro webinario que nos va a impartir entre otros la doctora Graciela González del CIMAT otro centro público de investigación del CONACYT y también otro colega en este caso de la CONAVIO que han estado trabajando muy intensamente para darle continuidad y otro tipo de sofisticaciones a esta importante realidad que nos ha develado el COVID-19 que es justamente esta vulnerabilidad diferencial que depende no de este factor biológico aislado no de este virus que de manera reduccionista a veces todo lo queremos reducir al virus que en este caso sí obviamente ha sido un factor desencadenante de pues una situación muy delicada y de agravamiento de condiciones de salud en la población mundial no solamente en México pero también en particular en nuestro país nos ha develado toda esta complejidad de vulnerabilidades en términos de la mala alimentación la consecuencia que ha tenido en la propensidad de enfermedades como la diabetes la presión alta la obesidad y como nos ha repetido una y otra vez el doctor Hugo López-Gatell alrededor del 50% de las personas en nuestro país fallecen año con año independientemente de la COVID-19 por mala alimentación pero a esto se une o se suma o se multiplica a veces se hace sinergia con otros factores de vulnerabilidad como pueden ser pues unas deficientes condiciones socioeconómicas en donde por ejemplo a veces falta el agua entonces el acceso al agua limpia es muy importante en donde a veces hay condiciones de estrés por situaciones de violencia en fin entonces lo que nos deja muy claro todo este análisis tan fascinante y complejo por ejemplo de las dinámicas espaciotemporales de la vulnerabilidad que veremos también con más detalle asociada a muchos otros factores en un webinario que nos va bueno que vamos a tener en dos semanas es que en ciencia en investigación científica es muy importante tener una visión integrativa una visión de sistemas complejos de análisis tanto espaciales como dinámicos y no tratar de escoger o de identificar a un factor aislado como si ese fuera el que nos explicase un fenómeno tan complejo como la dinámica espaciotemporal que estamos viendo de por ejemplo vulnerabilidad y de riesgo a fallecer ante un riesgo biológico como puede ser la COVID-19 esto es muy importante porque en esto esto nos va a permitir tener una visión prospectiva de futuro mucho más preventiva mucho más integral para que no nos enfoquemos solamente en la atención hospitalaria sino en la necesidad de cuidar de manera integral las condiciones de vida la salud de todas las personas del planeta pero en particular de nuestro país de México que es lo que nos ocupa como gobierno de esta cuarta transformación y ese es justo uno de los ejes más importantes de este gobierno el coadyuvar el bienestar de todos pero primero los más pobres que como lo revela esta COVID-19 son justamente los más vulnerables y justamente los que también tienen la mayor posibilidad el mayor riesgo de fallecer cuando la infección llega a estos municipios y por ello es que ahora el gobierno de México está empezando además de haber garantizado el que no se saturen los hospitales y el poder dar atención está empezando ya desde hace varias semanas esfuerzos para proactivamente ir e intervenir en las comunidades y sobre todo en aquellas en donde hay estos mayores índices de vulnerabilidad y ayudar a pues aminorar este ayudar a impedir que pues este factor biológico en conjunto con esta complejidad de vulnerabilidad socioeconómico socioeconómica cause un daño grande impedir esto impedir fatalidades entonces bueno pues vemos que justamente en esta etapa de la pandemia se vuelven cruciales los análisis espaciales es fascinante lo que nos presentó Pablo de estos análisis espaciotemporales porque entonces podemos combinar tanto el eje temporal y esta visión dinámica que hemos visto en un webinario anterior de los modelos epidemiológicos dinámicos que han estado desarrollando colegas del CIMAT y del Instituto de Matemáticas de la UNAM Andrés Christen del CIMAT el doctor Marcos Capistrana del CIMAT y el doctor Capella del Instituto de Matemáticas de la UNAM nos han presentado análisis muy interesantes dinámicos de la tendencia temporal epidemiológica de esta enfermedad sin embargo no teníamos en estos enfoques dinámicos matemáticos importantísimos que han ayudado muchísimo a la planeación regional del gobierno para responder a esta pandemia y en estos análisis que hemos visto hoy por estos brillantes colegas que representan a un grupo todavía mayor de científicos pues se queda con mucha claridad la importancia del componente espacial y bueno con la presentación de Pablo vemos cómo se pueden combinar estos análisis y finalmente tenemos una visión más integral espacio temporal y como decía justamente estos enfoques hoy en día en estos momentos de la pandemia mundial y en particular de México se vuelven fundamentales y nos pueden permitir afinar las intervenciones de política pública desde la Secretaría de Salud a un nivel inclusive no solamente estatal sino municipal para ir por ejemplo como sugería Pablo afinando las medidas de restricción en municipios con vecindades de alta probabilidad de contagio o en municipios que justamente se encuentran en el contacto en continuidad entre municipios de alto contagio los rojos y muy bajo contagio como los azules entonces bueno esperamos que esta serie de webinarios que están dirigidos a todas y todos pero en particular también establecer y aprofundizar un diálogo profundo científico con las y los colegas con las y los estudiantes del país abone a ir entusiasmando a más colegas a sumarse a esta coordinación a esta colaboración sustantiva para ir acompañando el quehacer del gobierno de México con un sustento con un sustento epistemológico en este reto epidemiológico que tenemos frente a la expansión pandémica del SARS-CoV-2 que causa esta enfermedad COVID-19 pero insisto que nos está revelando también muchas vías de acción mucho más complejas que implican mucho más factores y que están ya siendo atendidas desde diferentes ámbitos del gobierno federal y siempre acompañados con este interés desde CONACYT de sustentar desde la ciencia desde la tecnología y también la innovación el quehacer del gobierno de México les agradezco muchísimo nuevamente de corazón estaremos platicando continuaremos nuestras sesiones para retroalimentar nuevas preguntas y acompañar desde la ciencia la tecnología y la innovación desde esta coordinación del CONACYT a la Secretaría de Salud frente a este reto tan importante muchísimas gracias gracias a todas y todos quienes acompañaron gracias Sandra y a todo el equipo de CONACYT y muchas muchas gracias a ustedes que el día de hoy impartieron con este brillante seminario y dejan claro todo el trabajo que hay detrás Oscar Karine y Pablo les agradezco profundamente síganse cuidando un abrazo y hasta luego adiós muchas gracias a nuestros participantes hasta luego y los esperamos para el siguiente webinario tanto en la página de Facebook como de YouTube del CONACYT hasta luego muchas gracias hasta luego gracias